¿No? ¿El máster de zoología? Sí. ¿Sí? ¿Habéis descubierto alguna especie, algo en concreto? Decía, pero ¿en serio existía esto? Ah, sí, claro. ¿Este tipo de pez, este mamífero, este...? Casi constantemente, o sea, hay una variedad tan grande de animales que todavía nos sorprendemos a veces. ¿Cuál es el más raro que habéis conocido en el máster? Bueno, ¿los estudios os haya sorprendido? Hace poco, por ejemplo, les enseñé una araña que se camufla con forma de hoja. Entonces se queda colgando, parece una hoja, y entonces sus presas no le ven cuando atacan, así como ejemplo, no sé. Pero es que ejemplos así hay un montón. ¡Guau! Ya comés. Un aplauso a las arañas. Es que las arañas caen, tienen mala fama, pero, ostras, son una maravilla. Son muy beneficiosas. Pero son maravillas. O sea, yo egoístamente lo digo, pero cuando en verano tienes la suerte de veranear en algún sitio que no es tu casa y ves en las esquinas de los techos telarañas, para mí es una buena señal de que no me van a picar los mosquitos. Eso es. Es una muy mala idea ir con la escoba. ¿Cómo está este sitio? En realidad son aliadas. Además aquí en España es una tontería preocuparse por las arañas, porque si acaso hay una o dos especies, verdaderamente que pueden suponer un pequeño riesgo, pero ni siquiera. Pero nada, si te pico una araña en España no te va a pasar nada. Hay que entender la fobia de la gente, pero... Sí, bueno, es una cosa así muy alienígena, ¿no? Es muy primitivo también, o sea, sentir eso. Sentir miedo a una araña. Sí, es como un instinto natural del ser humano como animal, ver algo que puede picar y sentir miedo a una fobia. Sergio, ¿y cuál es tu motor? ¿Perdón? Tu motor para ir a Sudamérica. Bueno, pues es que yo siempre había tenido como sueño ir al Amazonas, entonces es uno de los tres lugares a los que siempre he soñado con ir, entonces pues ya que coincidimos los cuatro con ir ahí, pues aprovecho. ¿Y los otros dos? Los otros dos iría a hacer un safari o ir a África, a la sabana y tal. Y luego la Antártida, porque mi animal favorito es el pingüino, bueno, todas las especies de pingüinos que hay, ¿no? Entonces me gustaría un montón poder viajar algún día a la Antártida y poder verlos en persona. ¿Socialmente cómo se relacionan entre ellos? ¿Qué tipo de...? Pues también un poco depende de las especies. La mayoría siempre están así en grupos y tal, pero hay una especie, que ahora no recuerdo cuál de todas es, pero hace nidos con rocas. Y el macho coge rocas para impresionar a la hembra, es como para decir, mira qué bueno soy construyendo. Y entonces otros machos... En plan que te ponga un piso, ¿no? Sí, exactamente. Y entonces hay otros machos que quizás no son tan buenos y le roban rocas a los otros. Entonces cuando están así despistados con la hembra, le cogen la roca y se la llevan a su piso. Y entonces a veces se forman alguna pelea así. Qué gracioso. Que a los dos pingüinos peleando, pues es muy gracioso. Sí, sí. No es un poco... Que te meto, ¿no? Sí, así. Como cuando estamos así en la piscina y hacemos... Un poco así... Ostras, qué curioso. Gracias, Sergio.